Hola, muy buenas a todos. Aquí vemos en un nuevo episodio de Starryu, ¿vale? Hoy, la pitonisa. Vale, están muy descontentos los espíritus, pero ya tenemos nuestro anillo de luz. Vale, hoy es el cumpleaños de Penny. A Penny le gusta el Narciso, creo recordar. Y creo que tengo por aquí un Narciso que me está estorbando. Efectivamente, ahí está el Narciso. Bien, voy a dejar estas cosas. Además, espera, hazme un cofre para las cosas de invierno. Tengo que comprarme los cofres grandes, ¿eh? Tengo que comprarme los cofres grandes para beneficio de todos. A ver, otoño. Y esto tendría que colocarlo en algún lugar, pero bueno. A ver, déjame por aquí este carbón. Esto, bueno, de momento déjalo ahí. Ya lo quitaremos. Toca regar. Y voy a ello. Bueno, venga, regando, que es Gerundio. Vale, como veis, nuestros cultivos van en plena producción, lo cual está genial. Tenemos varios aspersores, que nos facilitarán mucho todo. Sobre todo el tema de las uvas, que es que las uvas me dan mucha pena regarlas y, ya sabéis, como me pasó con el lúpulo la temporada pasada. Entonces, teniendo el aspersor, pues no hay ningún tipo de problema. Se pone ahí y listo, ya va. Genial, vengo aquí. Y me falta una antorcha para poner a ese aspersor. Vale, nos toca ir a regar. Ir a regar, no ir a por agua. Mira, fijaos, sí que hay como unas setitas en el musgo. Curioso, ¿eh? Vale, por cierto, esto al principio nos iría bien. Vamos a quitar por aquí un poco de esto. Y cuánto heno ha sido de repente, ¿no? Yo creo que realmente igual lo han cambiado y ahora el heno se recoge bien en esta temporada. Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Coge aquí el señor este y ponlo aquí. No vaya a ser que nos quedemos sin estas plantas. Vale, regando. Vamos a regar más. Pero bueno, como podéis ver, en principio el riego, ahora vamos mucho más rápido porque tenemos esta... Vamos a poner un punto para acá. Aprovechamos así. Como tenemos la regadera de oro, pues vamos mucho más rápido. Y aparte de los aspersores también nos ayudan bastante en ese punto. Vengo aquí. Tenemos que ir a ver a nuestros animales, eso sí. Y tenemos que ahorrar para dos cosas. Lo primero, la mochila. Importantísimo. Y aparte de la mochila, también el corral. Que tenemos una granja de animales. Aquí me falta un cultito. Bueno, es lo que hay. Intentaremos corregirlo lo antes posible. Vale, me estoy cansando. Pero tenemos que tener por aquí lúpulo. Venga, dale, caña al lúpulo. Lúpulo tampoco es muy valioso. Entonces, para comer es top. Vale, genial. Vamos a ver nuestros animales. No tengo mucho dinero para poder vender absolutamente nada. A ver si crecen estos árboles. Quizás tenemos que mover cosas para que puedan crecer. Pero bueno. Venga, para aquí. Vale. Un huevito. Y otro huevo. Vale. Ni tan mal. Abre por aquí para que puedan salir. Algún día veremos al pato nadar. No creo que sea el día. Se va a comer. Pero a nadar no parece que se vaya. Anda, mira. Esta hierba es azul en esta temporada. Parece que no da. No da mucho. Vamos. Pues vamos a ir al pueblo. Quizás haya que fundir algo de metal. Porque nos fundimos nosotros bastante. Y mejorar la azada también sería un punto interesante. A cobre aún. Pero bueno. A ver, coge esto para mí. Vale. Por aquí los tenemos. Espera. Vamos a hacer una cosa. Voy a mover esto un poco para abajo. Realmente me da un poco más igual que esté más arriba y más abajo. Y así, pues yo que sé. Liberamos un poco de espacio por si los árboles no crecen. Justamente por culpa del espacio. Vale. Esa parte está. Dejamos por aquí los materiales. Y nos vamos a pescar. Pues puede ser una opción. También podemos ir a la mina. Vamos a ir a la mina, sí. A ver si conseguimos llegar al fondo por fin. Que también es otra cosa que tenemos pendiente. Y quizás comprar alguna que otra semilla extra. Porque es que... Ah, claro. Este... Hay que tener en cuenta una cosa. Que está... Me suena que hay alguna semilla que no hemos plantado, eh. No sé por qué me da que hay alguna semilla. Voy a mirar los cofres porque yo no sé si algo se me habrá olvidado. A ver, por aquí tenemos... No. Por aquí... A ver, en principio no veo nada especial. Alguna semilla. En el cielo. Dicho, mira. Vamos a dejar esta bagueta aquí. La otra. Por aquí nada. Y por aquí... Nada tampoco. Pues... Entonces, ¿no? No sé. Por algo me sonaba que teníamos más... De alguna de esas cosas. Pero supongo que no. Que ha sido imaginación mía. Por cierto, ahí está creciendo el manzano. Al pueblo. Martes, supongo... No sé dónde estará Penny. Penny estará dando clase a los niños. A ver, por aquí hay alguna cosa... No. Pues venga, vamos al pueblo. A ver si nos encomiendan alguna misión de ir a la mina. Pues estaría bien. Oh. Anda, mira. Si están construyendo el... Hablón de anuncios. Ah. Hola, Federico. ¿Has aparecido? Aprecido. ¿Has aparecido? Supongo que era. En el momento exacto. Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales. Robin y yo lo construimos desde cero. Eh... Lewis, lo único que hiciste fue sujetar los clavos. Eh... Ignórala. Madre mía. Ahora, permíteme explicar. Verás, con la granja de la pradera de vuelta en el negocio, la economía local ha estado creciendo. Como resultado, algunos de los aldeanos de la zona han estado pidiéndome una manera de proveerles con ingredientes locales para sus negocios o proyectos. Ya. Ya. Así que Robin y a mí se nos ocurrió la idea de crear un nuevo tablón de pedidos especiales donde la gente puede publicar trabajos más grandes que los que encontrarás en el viejo tablón de anuncios de la tienda de Pierre. Ya. ¿Y qué me quieres decir con esto? Sí, por ejemplo, estoy pensando en pedir madera noble para hacer una cama que quiero hacer. No te pongo en el punto de mira, pero si quieres ayudar, simplemente acepta el pedido de este tablón. ¿Quién sabe? Puede que si el proyecto de la cama sale bien, empiece a venderla en mi tienda. Bien. Oh, eh... Eh, no sé, ya veremos. Estoy deseando ayudar. Venga, vamos a ser una buena persona. Lo sabía, no esperaría menos de ti, Federico. Entonces, ¿podemos decir que estás en ello? Sí. Quejido. Bueno, estoy seguro de que tienes mucho que hacer. No te molestaremos mucho más. Como siempre, aprecio tu voluntad de cooperar. Cuídate, Federico. Sí, al final, sabéis que la economía de Stardew Valley se basa casi exclusivamente en la graf. Lo que pasa es que con esto les ha salido un pelín mal, porque yo no gasto dinero en la granja. O sea, no gasto dinero de la granja. Vale, vendemos esto y esto. Y para eso venimos y nos vamos. Quiero ahorrar, ya digo. Vamos a buscar a Penny, a ver si la encontramos. Uy, mira. Un alga verde, una mora. ¿Qué necesitamos para las semillas otoñales? Una avellana y una seta común. Uy, mira. Un topacio. Hoy tenemos suerte, ¿no? ¿Verdad? Vale, fragmentos del pasado. Esto no. Balance la población de peces. Vale, necesito que un pescador ayude. Pero de peces del lago ha crecido mucho a un nivel desproporcionado. Necesito que un pescador no pueda ayudar. Vale, vamos a aceptarla. A ver qué es lo que... 20 peces del lago. Me vale. Pues nada, a pescar se ha dicho. Voy a venir aquí a ver si está Penny con los niños para poder darle el regalo. Y nos vamos directamente. Nos vamos a pescar, peces del lago. Vale, a ver, Penny, Penny, Penny. Espera un segundito, por favor. Toma. A ver, madre mía. Por mi cumpleaños, ¿es tan amable por tu parte? Es un gran regalo. Ey, el otro día compré un arándano de tu granja. En la tienda. Mi padre... Mi madre quería algo bueno para cenar. Hoy voy a dar clase a Pincetti Jazz. Me da mucho trabajo, pero es agradable marcar la diferencia en la vida de alguien. Vale. Vámonos, que tenemos que ir a casa. Pues yo creo que tengo ya para hacer las semillas estas, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero pienso que sí. Vamos a tener que hacer una pequeña paradita. Vale, vamos a venir aquí abajo. Jolín, demasiadas cosas que hacer. Voy a venir a la playa a ver si tenemos algo. Después vamos a ir a casa. Vamos a mirar a ver si tenemos algún tipo de avellana. Y yo creo que setas debería tener, pero igual no. Igual no tengo ninguna. Porque, claro, normalmente sí que tenemos setas porque tenemos normalmente... Normalmente... Uy, mira. Más brócoli. Normalmente tengo setas gracias a que tengo la cueva de las setas. Pero como este año tengo la... La fruta. La cueva de la fruta. Pues no sé si tendremos o no tendremos. Con lo cual... Ahí estamos. Puede que nos falte. Puede que no. Si tenemos, plantaremos. Si no tenemos, no plantaremos. Después tendremos que ir porque nos quedaremos con energía al spa. Y después de irnos al spa tendremos que ir a pescar peces de lago. Con lo cual es bastante complicado. Y no creo que nos dé tiempo a todo. Pero bueno. No obstante, lo intentaremos. Vale, venga. Corre. Qué pena no tener un cafecito para tomar. Cuando tengamos la mochila más grande podremos llevar más cosas. Pero por ahora... Nada. Venga, por aquí. Aquí están las vacas de Marni. La casa de Lía que ya la tiene decorada para Halloween. Pues no me suena que vayamos a tener... Ah, teníamos setas. Oh, mira qué bonito este árbol. Teníamos setas del tocón este que pusimos. Pero creo que las vendí. O eso me suena. Ahora miraré por aquí. Oh, mira, vino. Bueno, vamos a esperar a que se cree ese vino. Vale, más lingotes. Deja esto y esto. Esto es para vender. A ver, aquí no hay setas. Aquí no hay setas. Aquí hay setas. No, no hay setas. Pues nada, deja esto por aquí y esto por aquí. No sé dónde puse la avellana, la verdad. Ah, lo puse aquí. Quizás tengo... Vale. Ojalá, vamos a ponerla por aquí. Voy a poner las cosas a vender y nos vamos. ¿Tenemos aquí la caña de pescar? No. No la tenemos. ¿Y dónde metí la caña de pescar? Aquí. Vale, venga, rápidamente. Venta, venta y venta. Y vende la alga también. También la mayonesa. El topacio. No, déjalo porque igual lo pide alguien. A ver, deja aquí el topacio. Y vamos a sembrar esto. Y aquí tenemos un espacio. Y el otro... No sé dónde lo podemos sembrar aquí. Quizás. Por aquí nada. No. Pues... Vente para acá. Porque sé. Plántalo aquí. Que se va a regar automáticamente. Espero que... Bueno. Para. Para ver... Espero que esto no dé flores. Y no se arruine la experiencia. Venga. Vamos para arriba. Ah, tengo que dejar por aquí cosas. Es cierto. Muy importante. Deja esto. Deja esto. La azada me la llevo. Venga, vámonos. Rápido para arriba. Está creciendo ahí un árbol. Y no me gusta nada. Tendrá que ser talado tarde o temprano. Mira, sí. Fijaos. Este árbol. Tiene setas. Vale. Ya no las tiene. Aquí tenemos otra cimuela. Aquí más musk. Y más. Aquí hay una avellana. Coge la avellana. Le vamos a regalarle a Lewis esto. A ver si le gusta. Ah, esto no me dice gran cosa. ¿Has venido a burlarte de mí? Aquí no molesto a nadie. No vengo a burlarte de mí. Coge. ¿Y este árbol? ¿Qué tipo de árbol es este? La verdad que no lo sé. Ese árbol es nuevo. Aquí está Demetrius tomando nota de los peces que pescamos. Y para eso no se lo ha pedido. De momento no pican demasiado. Tenemos que comprarnos una caña. Madre mía. No pica ni un pez, ¿eh? Y cuando pique será basura, seguro. Sabéis que ese árbol me está pidiendo que lo tale, ¿verdad? A ver qué sale. Vale, bueno. Primer pez. Yo creo que voy a pescar este pez y voy a talar el árbol. No sé qué tipo de árbol es, ya digo. A ver. No ha dado ninguna semilla. Bueno. No sé, era un árbol raro. O puede ser que algunos árboles se queden sin hojas y se queden así. O que se mueran incluso después de X tiempo. No lo sé. A ver. Vamos a por el pez. Vale. Llevamos dos de 20. Tampoco vamos a poder pescar con una actividad de X, es increíble, pero bueno. Me voy a ir acercando a la mina porque podemos volver en vagoneta en casa. Vale, bien. Otro pez más. Un pedacón de aquí. Qué pena que no haya burbujitas para aprovecharlas. Tengo un montón de cebo en casa que podría utilizar para estas cosas, pero para eso necesito una caña mejor. Bueno, y venderemos los peces y algo de dinero nos darán. Mira el viento. Eso antes no estaba, o sí. Eso de que soplara el viento así de repente. No lo tengo claro. Otra tarpa. No pinta nada. Ahora sí. Tenemos que ir a ver también las bollas que tenemos en Willy. Cuando tengamos 10.000 podemos comprar el ahumador de peces, pero el ahumador de peces requiere de carbón. Es el problema. Pero me parece bien porque al final duplica el valor de los peces y no me equivoco. Entonces es lógico. Uy, se me va. Mira que este pez es fácil. Otro barbo. Vale, tendré que comer para el siguiente lanzamiento. Me duele el cuay. Sé que no os interesa, pero ahora que estoy pescando no tengo nada mejor que contar. Vale. Otro pez más. Otro barbo. Bien. Toca comer. Dos lúpulos o uno. Venga, cómete dos. Total. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Que no sobra energía. No creo que los... Bueno, igual si no nos sobra, eh. Son casi las 11. Si no pican muy seguidos los peces, me sobrará. Con uno hubiera sido bastante. Bueno, tampoco pasa nada. Ni un tesoro sale hoy, eh. Ni uno. Por cierto, mira, un seguro. Genial. Pues... Teatro pez. Genial. Así me gusta. Y que en peces. Pues yo creo que 10 llevamos, eh. Es una pena que en esto no salga la misión del contador de peces. Así como sale en la mina cuando vamos matando cierto número de enemigos. Lo que pasa... Pero bueno, podría salir un contador genérico realmente. Os imagináis que estos no son peces de lago. Sería gracioso. Muy gracioso. Un nalga. Bien. Vamos a mirar esto. Vale. Uy, pues llevamos 9, eh. Pensaba que llevábamos 10. Vale. Aún podemos pescar nada más. De nada. O pez. Serán los 10. Pues mañana con pescar otros tantos tenemos más que de sobra, eh. Tenemos 6 días. Así que ni tan mal. Llegaremos aquí en 10 peces. No creo. Pero a 12, 13, puede que sí. A ver, venga. Salió la admiración, ¿verdad? Creo que sí que salió. No lo tengo claro. Igual fue una hoja. Yo normalmente me río por el sonido y esta vez no lo escuché. Vale, la una. A ver si pica rápido porque me tengo que ir. Vale, perfecto. Último pez del día. Excelente. Bien, vámonos. Vámonos al autobús. Estaba pensando en coger las cosas del cofre y traerlas, pero vamos un poco fustos quizás. Y como quiero pararme aquí a vender, pues mejor no. Vale, vende esto, vende esto. Este no. Este no también. Me vale. No sé si tengo hueco aquí para dejar los peces. No. Pero la alga sí. Vale, deja de momento estos dos peces aquí. A falta de otro lugar mejor. Y nada. Uy, mira. Si tenemos aquí para... Para andalos. Arándanos y arándanos. Venga, ocho más de mercedada de arándanos. Yo creo que me da tiempo a venderlo. Venga, vamos. Llegaré a la cama. No llegaré. Llegaré. Excelente. A ver cuánto dinero consigo. Bueno, no está mal. Tres mil. Más de lo que pensaba que íbamos a conseguir. Así que... Muy pero que muy bien. Vale, ahora pondré el vino. Quizás hubiera sido buena idea coger el vino directamente. A ver qué tiempo tenemos para mañana. Mañana lloverá. Mira qué bien. Hoy no es el cumpleaños de nadie. Así que verá. Vámonos. Hola, Federico. Me gustaría darles un capricho a mis vacas. Se portan muy bien, pero también comen mucho. ¿Podrías traerme un manojo de amaranto? Las vuelve locas. Gracias, cielo. Pues de momento no lo tengo ni sembrado. Para que veas... Lo que voy a tardar en llevártelo. Te lo llevaré. No tengo problema en ello. Pero voy a tardar. Vale, por ahí. Vale, voy regando esto. No voy a ir acercando con cada riego un poco más a la zona del agua. Porque, como veis, no tengo ya casi. Mira, tenemos maíz para vender. Eso está bien. No creo que con ese maíz lleguemos a un buen nivel de maíz. Pero... Vaya. Espérate. Un buen nivel de maíz. A ver, ¿de qué hice? Esto es de uva, ¿no? Ah, ¿de melón? Lo que pasa es que no sé cuánto vale. Bueno, vamos a coger otro melón y lo vamos a meter ahí. A ver. Melón. Dale, caño. Vino de melón. No tengo nada mejor, así que... Vino de melón. Poco a poco... Iremos subiendo los frutos. Coge esto, que me molesta a meterlo ahí. Vale. Pues a ver... Ah, es miércoles. Vaya, no puedo ir a pie a comprar. Vale, pues yo no puedo ir a pie a comprar nada. Lo vendo todo aquí y me voy a pescar. Vale. Regalda esa parte. No me deja elegir el trozo que quiero. Pasa directamente de uno a otro. Vale, a ver, por aquí. Estos dos. Esto no está muy bien puesto. ¿Veis? Siempre está bien. A ver, por aquí. Tengo muchos cultivos. Además, esta parte de aquí abajo... Tengo que reconocer una cosa. Y es que... Son un poco de aquella manera. Bueno, estos son berenjenas, ¿eh? Lo de este lado, eso sí. Vale, por aquí. Estas dos. Y ahora para arriba. Tres. Otros tres. Y estos son seis, pero lo voy a regar como nueve igualmente. Bueno, no son ni seis, son cinco. Empieza a cansarme. Si nos hubiéramos puesto bien... Podríamos haberlo conseguido. Vale, cómete... Yo creo que... Un lúpulo o dos. Dos. A ver, riega esto. ¿Me dará el agua para todo? Me ha dado la... Perfecto. Bien, vengo por aquí. Esto en principio va bien. Estamos a la espera de que crezcan las flores para que empiecen a dar rosa de hada. Esta va a estar bien, ya os lo digo yo. Y por aquí... Creo que me falta... Hay gallinas por abajo, pero no voy a ir a darles nada. Tendrán que esperar. Vámonos. Necesitamos más mayoneseras, lo que no sé si tengo espacio. Ah, lo que podríamos crear es el establo. Tengo ya hueco por aquí para él. ¿Podemos ponerlo aquí al lado? Pienso que sí. Vamos a intentarlo. Tengo justo los 4.000. Lo que pasa que... Hay un pequeño problema y es que... No podremos ahorrar para conseguir lo que llevo ya tiempo ahorrando, pero bueno. Vale, eso está. A ver, mete por aquí estas cosas. Necesito... Uy, no sé si tendré suficiente piedra, ¿eh? Madera sí, pero piedra no lo sé. A ver, mete por aquí esto, esto, esto y esto. Y nos vamos a ver a Robin y a pescar. Ambas dos. Si necesito piedra, puedo ir a la mina y pescar. Este trozo de metal, o sea, de metal sí, de... A ver, quita este árbol de aquí. Sé que no es madera lo que necesito, soy consciente de ello, pero me molesta este árbol aquí. Este no tanto, pero el otro sí me molestaba. Venga, vamos por aquí. Vamos a ver si tengo suficiente... Es que no sé si tengo suficiente piedra, si no... Me acerco en un segundo a la mina y mino piedra rabiana. Construir edificios. Uy, ah, pero son 6.000. Pues nada. Bueno, podemos vender madera. Pero no, tendríamos que vender toda la madera. ¿Cuánta madera hace falta? A ver. Vale. Déjame un segundo. Vamos a intentarlo. Que no se diga que no hacemos... Por mejorar, ¿eh? Aquí, por aquí, hay muchos árboles, así que venga. Bueno, espérate. Hay otra opción, ahora que lo pienso. Mira, pues aquí hay otro árbol de estos. No sé si será que los árboles se irán quedando sin hojas paulatinamente, porque si es así... Está súper guay. ¿Cuántos peces nos quedan? Vale. Vamos a intentar hacerlo con los peces. A ver si hay alguna zona por aquí. Igual es eso, que los... Que los árboles se van quedando sin hojas, los árboles perennes. Bueno, perennes no, los caducifolios. Se van a ir quedando sin hojas. Pues interesante. Es un... Una cosa que me gusta, me gusta. Vale, necesitamos 9 peces. Creo que la cosa de la madera iba a ser más rápido. Bueno, si no lo hacemos hoy, lo haremos mañana. Si pescamos muy rápido, lo podemos conseguir. Si no, pues nada. Es que... Y bueno, no sé si nos pagan por esta misión, ahora que lo pienso. No creo que por esta misión no nos paga nada. Vale, vamos a intentar hacerlo de la madera, porque me da que esto no nos van a pagar por ello. Así que venga. Talemos, pues. Toca comer. Necesito 300 y pico de madera. 330. Y nos quedamos sin nada de madera. Hay que tenerlo en cuenta. A ver, el árbol este. Mira, ahí hay para peces, eh. Vale. Ah, han desaparecido los peces. Vale. Y deja este árbol ahí. Igual solo se convierten los árboles que nacen durante... Durante esta estación. No lo sé. A ver, quita este árbol de aquí. Este sí que no me llama mucho la atención. Quizás si tiene muso. No lo sé. Para ver por aquí arriba. Ahí está Lewis echando un ojo. Lewis no, perdón. Lines. Lines. Vamos a coger también la piedra. No, porque a lo mejor no me llega con la madera. Pero con la piedra podemos completar un poco en cuanto a precio se refiere. Lo que pasa es que... Mira, ahí hay una ardilla. Me parece que vamos a andar justos de madera. Lo siento, ardilla, pero te voy a tirar la casa abajo. No es intencional, pero no he quedado. Habrá sido de la pobre ardilla. Vale, 200. Vámonos. No nos va a dar tiempo. Voy a intentarlo porque son las 4 y supongo que se irá a las 5, pero me da a mí que no conseguimos. Vale, a ver, comprar. Sí, pero no puedo venderlo todo. Mira, puedo vender el muso que me dan algo de dinero extra. Ahora hay las piedras. ¿Cuánto necesito para construir esto? 150 piedras. Vale. A ver. Vamos a vender. Vende el muso. Vende. Vamos a vender algo más de piedra. Vale. Esto lo puedo vender. Y a ver hasta dónde llegamos. Vamos a andar muy justos, ¿eh? No sé por qué me da que no vamos a llegar, ¿eh? No hice el cálculo, pero... Venga, vamos. Que nos dan muy poco por la madera. Casi, casi. Bien, lo tenemos. Vale. Ah, son solo 350. Yo pensé que eran más. Vale. Construir el establo. Vamos a ello. Aquí al lado de... Estrutozo. Luego a lo mejor lo muevo, ¿eh? No digo yo que no, pero... Por lo tanto, así. Vale, de acuerdo. Empezaré a trabajar en tu establo mañana a primera hora. Vale. Genial. Muy agradecido, Robich. Ahora nos vamos a pescar. Tenemos que reponer la madera, eso sí. Pero bueno. Eso en cualquier momento nos ponemos a limpiar la granja. Y listo. Venga, a pescar. Ya nos faltan poquitos peces, creo yo. Cinco o seis. Puede ser. Nos hemos quedado con una sola moneda de oro. Una moneda de oro. Lo cual quiere decir que nos podemos dormir fuera de casa. Porque no hay peligro a perder nada. Venga, vamos a ver. Ahora miraré cuántos peces nos faltan. Vale, seguro. Vale, nos faltan seis peces. Hoy lo conseguimos. Lo que no sé si nos dará tiempo a hablar con Demetrius. Eso posiblemente no dé tiempo, pero bueno. Ahora iremos a hablar con él cuando pesquemos el siguiente pez. Si no se va. Vale, siguiente pez. Vamos. Una carpa. Hola Demetrius. Seguro que tienes un montón de plantas interesantes en la granja, ¿no? Quizás algún día me pasa a echar un vistazo. Bueno. Plantas tengo interesantes o no, eso es relativo. Y otra vez nos vemos con cero de dinero. Bueno, con uno. Supongo que me iré de camino a casa. Talando los árboles del camino. Si es que nos da tiempo a pescar los peces, claro. Lo primero de todo son los peces. Porque la madera puede esperar. A mí no me gusta nada vender madera, pero bueno. En este caso, como no. Uy, mira, una perca. Y hemos subido el nivel de pesca, ¿eh? Hemos subido el nivel de pesca. Esta perca tenemos que guardarla. Porque Jody nos pide una pesca más. Una pesca, sí. Una perca más adelante. Entonces tenemos que guardarla. Bien. ¿Qué pescaremos ahora? Otra perca. Una carpa. Nada. Porque se nos va a escapar por coger este tesoro. A ver qué sale en el tesoro. Una carpa. Vale. Y el tesoro es... Seis piedras. Oye. Las seis piedras vienen del lujo. Oye, pues... Si nos tarda mucho... O sea, si pierda, aguanta un poco más por aquí. Que no creo. Se irá ahora a las siete. Tal cual. Ya nos falta poquito para llegar al reto. Vale. ¿Cuánto nos falta? Ah, tres. Yo creo que hoy sí que los dejamos pescados. Lo que no sé es si... Nos dará tiempo a ir a casa y talar un par de árboles para recoger algo de la madera que hemos perdido. Vendiendo. Hemos vendido bastante madera, eh. No... No lo perdáis de lista. Vale. Otra alga. Vale. Nos toca comer, eh. En el siguiente... Hoy voy a comer solo un lúpulo. Hoy, seguro que necesito más energía. Vale. Ahí. Vale. Toca comer un lúpulo. Come uno. Y lanzamiento de caña. Vuelve el aire. Madre mía. Los peces parece que se han ido todos. No hacemos más que pescar algas. Solo nos quedan tres peces. Y llevamos aquí una hora para pescar uno. Bien. Ahí estamos. ¿Esto qué será? Perca. Sin uno. Otra cosa. Barbo. Bueno. Lo bueno es que los peces también nos darán algo más de dinero extra. Venga. Con este lo conseguimos. O nos falta uno más. Vale. Lo conseguimos con este. Qué tiro. Qué tiro. Ah, las piedras. No tengo ninguna piedra, pero bueno. Ah, pues sí que nos daba dinero esto, eh. Vale. Genial. Vámonos por aquí. Espérate. Aquí hay un par de árboles. Talalos. Vale, a ver. Voy a ir a... Bueno, como tengo que volver, entro aquí, dejo un par de cosas y vuelvo. A ver, ¿qué podemos dejar? Podemos dejar tranquilísimamente esta savia. Bueno, no tiene mucho sentido tampoco. Deja las semillas y listo. Y vamos aquí a recoger el musgo y también más madera. Vale. Vamos a meter un poco más. Pues hay unos cuantos árboles por aquí, ahora que lo veo. Que por cierto, lo de tener el anillo, sinceramente, es un primor. Ahora ya por lo menos podéis ver que aquí hay otro árbol de estos secos. Quizás es eso. Que ahora, cuando va pasando el invierno, algunos árboles... Bueno, va pasando el invierno. Algunos pasando el otoño y puede que en invierno también, claro. Algunos árboles se van quedando sin hojas. Es un detalle que da mucha inmersión al juego, eh. Para mí, excelente. Bueno, ahí ya no puedo ir. No hay problema. No tengo sitio para coger esa bellota. Vale, ok. Bueno, vámonos. Rumbo a casa. Allí talaremos algunos árboles extra. Y sobre todo venderemos cositas. Para dar autobús. Por aquí. Vale, directamente voy a vender los peces. Carpa, barbo, barbo, siluro, carpa... La perca ha dicho que no. Vale, deja la perca, no sé, aquí normalmente. Tengo que comprarle a Robin los cofres grandes. Sé que siempre lo estoy diciendo, pero es que es muy importante. Uy, pues igual nos plantamos entre todas las cosas que vamos a vender y demás. Bueno, no. Porque solo he vendido peces realmente. Voy a vender ahora un poco más de mayonesa, pero... Realmente es algo que apenas eso le levante. Vale. Bien. Como tengo un poco de tiempo... No mucho, pero vamos a quitar esto de aquí. Que ya me molesta. Y... Quita también este árbol de aquí. Vale. Son las 12. El tiempo va... Cada vez siendo más escaso. Esto lo moveré más adelante. Vale. Quita esto de aquí. Ya todos los árboles estos también los tenemos que ir quitando para limpiar. Entonces, aprovecho. Salvo esos que están ahí alrededor del otro aparato. Ya, cómete un lúpulo más. Voy a cerrar a las gallinas. Y a ver si puedo talar algún otro árbol extra. No es pronto. Así que yo creo que sí. Darla por aquí. Lo raro es que aquí en la graza no hay ningún árbol sin hojas. O de momento no lo he visto. Vale. La una. Fijaos qué pila de semillas tenemos por aquí. Uy, mira. Secreto de Woody. Un libro. Para ver. Has aprendido un nuevo poder. El secreto de Woody. Los árboles talados tienen un 5% de probabilidad de dar madera noble. Excelente. Vale. Se acaba el día. Se acaba la energía. Y... Este es el último árbol. Qué tal hoy. Pero ya no da tiempo a más. Como podéis ver. Ya entre volver a casa. Dejar las cosas en el cofre. Ah, mira. Si tenemos una caja misteriosa. No me había ni siquiera dado cuenta de que la habíamos recogido. Vale. Y tenemos 500 de madera. No son los 900 que teníamos antes. Pero bueno. Uy, ojo que son y 50. Vámonos. Que de no perder dinero. A perder mucho. Estamos a un paso. Vale. Nivel de pesca 6. Crea cebos. Vale. Esto es muy importante para los... ¿Cómo se llama? Para los mini festivales de pesca. Ya os lo enseñaré en su momento. Si es que lo puedo crear. Corchosona. ¿Qué es esto? ¿Podemos ver a los animales? O sea, los animales. Bueno, los peces son animales, sí. Pues no lo sé. Y a ver cuánto hemos ganado. Bueno, bueno, bueno. No está mal, ¿eh? Nos hemos puesto... Hemos recuperado la inversión que hemos hecho de 4.000. Incluso con lo que ganamos por la misión hemos superado. Genial. Pues en el siguiente vídeo podremos intentar comprar alguna cosa. Pero de momento lo dejamos por aquí. Así que muchas gracias a todos por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima. Chao.